El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, señaló hoy en entrevista que hay coordinación con la Procuraduría General de la República y colaboración con Información e Inteligencia, lo anterior luego de la detención del presunto operador financiero de El Carrete. Por otro lado, el encargado de la política interna manifestó que ya se analizan alternativas jurídicas para avanzar en la obra de rehabilitación del centro de Cuernavaca. Sin embargo, Quiroz Medina también aseguró que siguen buscando caminos de comunicación con las autoridades municipales. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.